Gente en la calle, yo fui a votar a las 10 más o menos, había muchísima gente, mucha gente, y muy cariñosos todos, había una cola bastante larga y tuvieron la gentileza, sin que yo les pidiera nada me hicieron la gentileza de votar antes porque sabían que venía el programa. Ayer la noche de Mirta fue el programa más visto de este canal, señores. ¡Hola, bochita! Y tuvieron el señor Lino Patalán con las actrices Silviana Calabró y Dalia Gutmann, el escritor Eduardo Sacheri y el periodista Hugo Machiavelli. Muy lindo programa, ¿eh? Lindísimo. Se realizan hoy las elecciones para presidente y vicepresidente de la nación, senadores, diputados, gobernadores, intendentes y concejales. Tratemos de participar. Como les digo siempre, sepa el pueblo votar.